Música Soy acá de este pueblo de Candelaria la verdad que un poco indignado por la situación en la que estamos pasando en forma conjunta con 126 familias que estamos acá fue el 14 de febrero donde arrancamos con el Acamp que desde ahí en realidad el Acamp fue con la idea de cuidar las viviendas que iban a ser tomadas por el sector olero que fueron las personas que fueron enviadas por el intendente Daniel Luna a que tomen posesión de esas viviendas eso es algo ilegal, eso no lo puede hacer nadie entonces nosotros fuimos a cuidar esas viviendas y a las 48 horas que estábamos en la cambio nos enteramos que el consejo del liberante había derogado la ordenanza que teníamos nosotros que nos hacía adjudicatario de las viviendas ah, es refachero hace dos meses que asumí la intendencia y voy a otorgar y adjudicar 126 viviendas sin moverme si no se baja de la jaiglu de él a su mansión y viene a la municipalidad dos horas por día si viene y ya va entregar no, acá hay que gestionar acá hay que moverse acá hay que ir a golpear las puertas a nivel provincial a nivel nacional acá hay que gestionar para mí que no tiene la capacidad de gestionar las cosas por eso hace esto él, en forma de convivencia con el consejo del liberante hizo una ordenanza para derogar la resolución y la ordenanza que teníamos nosotros o sea, estamos hablando que yo me tengo que arrodillar para él porque él así dice que él tiene la última palabra y que nos vamos a arrodillar frente a él no puedo ir a hablar con él o sea, que él se acerque que él venga acá y que él plantee cuál es la solución para la problemática estamos muy esperanzados porque el consejo del liberante lo asumió estos días en un diario de acá, muy conocido y ellos están esperando que la entidad binacional remita el listado o sea, ellos ya entregaron o sea, Daniel Luna ya entregó papeles formularios para los beneficiarios de la casa los adjudicados nuevos que él supuestamente dice pero a la vez el presidente del consejo está pidiendo el cuerpo del consejo está pidiendo a la entidad binacional que remita el listado o sea si el listado está en Yacileta ¿por qué él entrega gente que no está en la lista? cuando baje esa lista Yacileta van a figurar el nombre de las 126 viviendas de las familias que están acá y ahí cómo va a revertir yo creo que lo único que queremos nosotros es llegar a un buen puerto y que de acá no nos vamos a mover hasta que nos devuelvan nuestras casas eso es todo lo que tengo por decir y después nada más el compromiso de la gente gracias agradecer a todos los vecinos que nos apoyan porque la verdad tiene la olla que se hace acá de Popular y gracias a los vecinos que se acercan que se acercan y vienen y fuerza muchachos fuerza este tipo tiene que darse cuenta la soberbia lo cegó totalmente y bueno la gente se da cuenta la gente que no tiene nada que ver totalmente tercero a esto porque nos conoce sabe que somos del pueblo x y y los